Capítulo 15 Esa mañana estaba fresca. La primavera había hecho florecer los paraísos y los jardines de los vecinos. El aire estaba inundado de aromas diferentes. Una agradable mezcla a tostadas, café y flores. Ana era una niña de siete años, saliendo por el pasillo de su casa. Vivía en una casita interna al final de un pasillo, y hacia adelante entre dos casas gemelas opuestas en orientación. Estas eran de dos pisos, cuyos balcones se juntaban. Las rejas de los cierres perimetrales y los balcones dejaban escapar entre ellas el desborde de frondosas plantas cubiertas de flores de diferentes colores. La puertecilla de la casa de Ana tenía su dintel debajo de los balcones, de donde pendía del marco superior un farolito de tulipa ondeada. Con fileteado verde cuyos dibujitos, la niña miraba a menudo mientras jugaba al anochecer. Siguiendo por el pasillo, se desembocaba a un patio interno de baldosas rojas, bordeado de macetas y macetones, llenos de gigantescas hortencias. La madre de la chiquita cuidaba que las hortencias fueran siete. De lo contrario podía quedarse soltera la niña de la casa. En ese patio jugaban José y Ana hasta que los abuelos los llamaran a tomar la leche, como es de costumbre en todos los hogares de Mendoza. La modestia de la familia era preponderante. Los abuelos vivían con su hija viuda, que trabajaba como secretaria de un médico de renombre en un edificio del centro. El padre de los chicos había fallecido cuando pequeños en un accidente de tránsito. Se mantenían en la jubilación de los ancianos y el salario escaso de Aide, la mamá de los niños. La acequia traía esa mañana abundante agua, y eso le gustaba mucho a Ana, porque colocaba barquitos de papel y corría detrás de ellos mientras los veía alejarse a gran velocidad por la fuerza del agua. Los cabellos de la niña eran muy rubios, abundantes, muy largos y con suaves rizos dorados. Los ojos de un gris muy claro miraban con una transparencia increíble, a su vez muy dulce y de carácter muy afable. Su personalidad, en formación aún, hacía que los que la conocían la trataran con mucha suavidad y cuidado. Los niños crecieron en un marco de armonía y respeto, con definidos conceptos de bondad, honestidad y religiosidad cristiana. La rama del gran árbol era muy alta y cubierta de flores. Pertenecía a un paraíso añoso que emergía entre dos puentes de la vereda de Ana. Sentada, oliendo como siempre, estaba Sirene distraída, riendo al ver el movimiento oscilante de las hojas de diferentes verdes con la brisa. En plena distracción, sufrió un sobresalto al oír su nombre, que sonaba desde abajo del árbol. Miró abruptamente al piso y al pie del árbol vio a una niña de cabeza dorada que la observaba insistentemente. ¿Cómo sabes mi nombre y... ¿Quién eres? Soy Ana y tienes el nombre escrito en tu cabeza. Sirene desconocía completamente que pudiera ser vista por los humanos y aún más, desconocía que su nombre estuviera escrito en su frente. ¿Cómo puedes verme? Nadie hasta ahora ha manifestado haberse percatado de mi presencia jamás. Lo lamento. Solo sentí ruidos en la copa del árbol y... entre las hojas te vi. En realidad, fue tu luz la que yo vi. Te confieso que me sorprendes. ¿Será porque eres una niña? Aunque no he visto que los otros niños percibieran mi presencia alguna vez. Quizás sea porque eres diferente. Puede ser. No tengo nada de diferente. Ahora estoy jugando con los barquitos, pero... ¿Sos acaso mi ángel de la guarda? En la iglesia y también mi abuela me han hablado mucho de ellos. No creo ser tu ángel de la guarda. No recuerdo que me hayan encomendado esa misión, pero... Tus ojos tan claros me invitan a transmitirte conocimientos. ¿Qué debo saber? ¿Qué puedes enseñarme, angelito? ¿Me vas a hablar de Dios? Solo siento que debo mirarte a los ojos. Sirene quedó sentada sobre la rama del paraíso en un marco de aire puro y aromas de perfumadas flores. Los ojos de ambas se entrecruzaron en una larga mirada mutua y profunda. Parte del azul celeste de los ojos de Sirene se trasladaron a los de Ana. El día transcurrió normal, pero la niña pasó la tarde sentadita en una macetita con florcitas de conejitos, en actitud pensativa y relajada con pocas ganas de jugar. A la mañana siguiente, la abuela los apuraba con el desayuno. Se sentó junto a los niños a mirarlos comer. Todas las mañanas gozaba de este acto, llenándose de orgullo al verlos crecer. Pero Ana tenía algo extraño en su rostro, algo que la abuela no podía dilucidar. ¿Acaso su boca? ¿Acaso su naricita? ¿O sus ojos? Estaban de color celeste cielo. Realmente la abuela no podía comprender lo que había sucedido. ¿Cómo esa niñita había cambiado la coloración del iris de un día para el otro? Ahora, además, estaban tan bellos. Nadie en la casa pudo jamás comprender lo sucedido. Hasta la llevaron al médico donde trabajaba Aidee, quien no supo darle explicación al asunto. Los años transcurrieron. IANA se convirtió en una responsable médica con gran vocación de servicio, amando cada vez más a los ancianos carentes de ternura. Había experimentado el maltrato en los centros de salud a las personas humildes y mayores abandonados por los familiares envueltos en un sistema social de carencias económicas y afectivas. Su físico era hermoso. Era una persona muy bella espiritualmente. Y sus ojos angelicales, desde la transmutación de Sirene, eran únicos en el mundo. Sus cabellos muy rubios y largos acompañaban el andar suave de su grácil y delicada figura. La alegría que experimentó Sirene al percatarse de la presencia de esta doctorcita en la institución fue inmensa. Sirene había llegado a la Mutual meses después del traslado de la institución a esa casa. Merina se encargó de comunicarle su nueva gestión, indicándole su desplazamiento a la mansión, cuando cumplía misiones en una escuela de barrios periféricos. Al comienzo no captó el sentido de su tarea nueva, pero al poco tiempo le apareció otra vez Merina explicándole sus objetivos. Debía recorrer los salones de la casa, conocer profundamente sus integrantes, purificar los ambientes y llenar los espacios de energía luminosa y perfumada, tratando de contrarrestar las maldades humanas que se suscitaren. Con el compromiso de una misión más compleja más adelante y a medida que se perfeccionaren sus técnicas y conocimientos. luego sobrevino una mayor definición a sus labores. Lemiel ya le había entregado por fin su función definitiva. Pero, por aquella época, cuando ingresó Ana por primera vez a la institución, todavía no estaban totalmente claras las prédicas. Comprobó que Ana ya no podía verla. La adultez y el transcurrir por este mundo ingrato, a pesar de la bondad de la mujer, le era inevitable la pérdida de la inocencia y algún pensamiento malo hacia los semejantes, sobre todo frente a la convivencia con las injusticias. El otro error que Sirene no se perdonaba a sí misma y consideraba su inexperiencia como culpable de lo ocurrido, era el no haber podido evitar el enamoramiento de la doctora hacia aquel hombre, el presidente. Él no la merecía ni nunca lo haría. como ángel captaba la gran diferencia de densidad espiritual entre ambos. Lo que Sirene desconocía era que el error provenía de una historia muy antigua, de reencarnaciones anteriores, donde nunca el alma de Ana pudo concretar fusión en vida, pues no le era permitido. Era necesario que el hombre evolucionara para poder concretar una relación verdadera. Por el contrario, en esta encarnación sólo sería atracción entre dos humanos, donde existiría quizás energía magnética sin esperanzas de realidad tangible. Esta ángel no era la culpable de este sentimiento inevitable. De todos modos, a esa altura de los momentos, deseaba el retorno definitivo de Ana. Debía además lograrlo, convirtiéndolo en un hecho. Ahora su misión estaba cada vez más a prueba y había que demostrar su fortaleza y capacidad para tal labor. Una noche luminosa, alrededor de las 21 horas, Sirene estaba sentada en el borde del descanso último de la escalera. Compenetrada con el silencio del gran salón, se encontraba muy pensativa, tratando de encontrar alguna solución posible a su última prédica. Los teléfonos no cesaban de sonar sobre la mesa de entrada, como así también los teléfonos de contaduría y enfermería. Ya no era hora habitual de llamadas. Lo que significaba era evidente, algo extraño, algo anormal o fuera de lo común estaba ocurriendo. Esta situación ya la había percibido varias veces, sobre todo mientras dormía durante las noches. Esto hizo sobresaltarla y preocuparla. Debido a que esas energías liberadas a los espacios vacíos del edificio no eran buenas, se alertó sobremanera, haciendo que se incorporara rápidamente y sin vacilar, hizo por primera vez uso de su poder. La ángel novata en su nueva condición de curadora y protectora de los ambientes de esa casa, sin titubear, elevó sus brazos alargándolos hacia los techos y agitándolos violentamente, despidió de todos sus dedos una batería de rayos altamente luminosos que impactaban sobre las mesas, los teléfonos, las computadoras y cuanto aparato electrónico o eléctrico existiera. Vio por primera vez que era capaz de provocar fenómenos similares a los que tiempo atrás había le enseñado Lemiel. Del aparato de fax del mostrador, de la pantalla de la computadora y de los televisores de la sala de espera, emergían seres oscuros, parecidos a dragoncillos con ojos llameantes y cornamentas punzantes, producto de las maldades de los malintencionados que se comunicaban con la Mutual. Afortunadamente, Sirene logró eliminarlos y sintió de inmediato el alivio vivenciado tiempo atrás cuando Lemiel limpiaba las instalaciones. Ahora había aumentado su seguridad, ayudada por la energía que le otorgaba el tener en su poder la esfera luminosa que le había entregado hacía muy poco el Ángel Mayor para su nuevo trabajo. Sabía que era capaz de impedir que las fuerzas negativas se apoderaran de la casa y tal acción y situación le dio hartas fuerzas para trabajar sobre el regreso de Ana. ¿Qué debía hacer para llegar a tal fin? Quizás cambiar la historia o alejar los impedimentos, todo aquello que hiciera peligrar el mantenimiento de la casa y fuera responsable del envejecimiento del edificio. Miró al jardín grande de la entrada y los rosales esperaban con sus botones a punto de reventar la llegada de Ana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!